saludos a todos y muy buenas noches estamos aquí en amin league mini league hay partido entre batra gaming y los amigos de blood warrior hoy estamos aquí ya estamos aquí ya estamos aquí estamos en el plan listo para el partido hoy tenemos un nuevo follow que no puede ver es nuestro amigo saludo ronix 5000 bienvenido ronix bienvenido bienvenido ronix vamos a arrancar el primer set que es un 4 4 4 lo mejor de uno tenemos para el día de hoy yo soy fabri pide en este segmento y baneo arrancamos yo soy fabri contra gabriel aparece el espíritu eléctrico la bandida defiende tenemos acción allá choca la vemos que choca rápidamente con el príncipe oscuro aparece el cañón con ruedas mega esbirro que empieza su camino aparece vemos la excavadora que cruza de frente a la torre le pone el pescador el cañón con ruedas que se acerca peligrosamente bola de fuego huya nada se queda el cañón de impactar la torre le faltó un centímetro más de avance y la viera coronado dice ronix manager de blog warrior bienvenido ron y bienvenido suerte a los dos equipos suerte para el tío también bueno en los primeros intercambios la torre izquierda de gabriel en 2341 sigue la acción sigue la acción aparece el principio oscuro vamos a ver a la bruja madre le da su porrazo se lo lleva creo que no le alcanza para convertirse en cerdo se lo lleva el pescador le dan le dan se salva se salva se salva aparece el mago eléctrico bandida bandida troncazo aparece allá el príncipe oscuro se lleva el troncazo pierde el escudo pero sigue en la batalla aparece el cañón con ruedas vamos a ver el pescador que se lo quiere llevar y no le alcanza no le alcanza no le alcanza no le alcanza viene 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 cruzando la excavadora de frente a la torre vamos a ver los duendes le dan 2000 salen 4 el pescador aguanta la línea y buena defensa con el megavirro ahí de apoyo bolazo de fuego adiós a la bruja madre un cerdito un cerdito nomás quedó al tronco va cruzando el cerdo aparece la bandida por la izquierda se choca con la bruja madre allá se dan respeto a tus mayores cruza el cañón con ruedas ahí le dan su pócima su pócima cruza con todo vemos allá el taladro que cruza ya le da todo el bolazo de fuego impacta cañón con ruedas pescador se lo llevan se lo llevan sí 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 gigante noble se pone gabriel serio se pone gabriel serio troncazo cruza vamos a ver la bandida bruja madre le da la torre le da uno nuevo eléctrico viene la broma se escapa el cerdo allá con todo vamos gigante le da la torre 1546 tronco bolazo de fuego 1386 ventaja para gabriel con todo ganando la y fabri bueno y ganando llegando la ventaja sacando la ventaja sacando la ventaja va el tronco va el tronco cruza el gigante va el bolazo de fuego choca choca vamos a ver aparece la bandida sigue la acción vemos el pescador troncazo toca la torre 888 gabriel sigue con ventaja en el partido allá choca choca vamos a ver la bola de fuego el cañón con ruedas aparece la bruja madre aparece el megavirro troncazo lo platean lo platean lo platean cruza ya la excavadora ahora en el fondo bolazo de fuego uy la bola de fuego que casi borra la defensa pero quedó quedó gente para defender sigue la bruja madre sigue el cañón sigue la acción vamos a aparecer el cañón con ruedas por la izquierda el duelo puercos vamos a ver allá va el pescador toca 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 tocamos ahora aparece el mago eléctrico 60 segundos allá va el tronco aparece la bruja madre 1189 viene el gigante no le va a cruzar tiene la torre ahí le pone la excavadora de frente de la la torre en 572 fabri viene dispuesto a acabar los tronco 500 la torre defiende bien yo soy fabri fabri contra ver el aguanta el azote va el pescador bolazo de fuego adiós a la bruja madre el cañón un tiro de perder las ruedas del megavirro lo platea se salva la torre cruza la excavadora bueno allá vamos a ver el espíritu el pescador que se va a afrontar bolazo de fuego se quedó en 500 esa torre izquierda de fabri bolazo de fuego a 328 y se lo va a llevar gabriel en el desempate el y seguimos aparece la excavadora otra vez que cruza y golpea vamos digo la excavadora aparece el barril el barril si era la excavadora la excavadora aparece la torre estera para desfavar el trocazo logra que se da directo a la torre parece que llega logra conectar un golpe el cañón con ruedas plateado sigue la acción vamos a ver block warrior contra batra gaming partido por la mini league ahí va la bandida por la derecha el arquero real se encuentra que vino bien otra vez la excavadora bolazo de fuego adiós al arquero la bandida oye la excavadora aparece la valquiria ya no va a pasar nada con esa excavadora seguimos la valquiria frenada por el mago eléctrico que va cruzando troncazo y lo borra bueno golpea la torre estamos parejos todas las torres arriba de 2000 intenta otra vez la excavadora al lado izquierdo de la torre derecha adiós antonio bueno ahí el príncipe oscuro borra rápidamente a todo el mundo vamos a ver la torre tesla que atrae a los enemigos sobrevive la valquina que va cruzando el puente por la izquierda ahí la vemos lentamente vamos a ver allá le pega la torre izquierda aparece el cañón con ruedas ahí lo frena lo frena lo frena cae la valquina viene el cañón con ruedas que va a cruzar viene la excavadora allá en el fondo no la pone frontal el cañón borra el espíritu se lo lleva bolazo de fuego frenan al cañón con ruedas y no pasa nada estamos a 3 segundos de la doble elixir vamos a ver que traen los jugadores para cerrar este duelo aparece la excavadora aparece la excavadora va ganando el visitante 1 a 0 va ganando el visitante 1 a 0 va a tragueming es local y siguen las hostilidades vamos a ver aparece allá el porrazo que golpeamos va a la excavadora por la izquierda parece que se va a ir todos a 0 porque hay ventaja para level la torre derecha está el mil no menos de mil le sigue pegando con todo oye sin contemplación vamos a ver vamos a ver ahí va el tronco golpea la torre viene la valquina aparece allá viene la bruja madre la valquina que se va a convertir en un cerdo siguen las hostilidades vamos a ver viene la excavadora con todo level para llevarse el partido bueno pega el tronco 147 lo tiene a tiro lo tiene a tiro aparece la excavadora la valquina que recibe y borra la torre tela vamos a ver viene el cañón con ruedas troncaso lo platean y no pasa nada la valquina por la izquierda que cruza 147 se lo puede llevar aquí se lo puede llevar aquí vamos a ver si lo alcanza level 2 a 0 arriba se pone Blood Warrior saludos a Ronnie aparece la bandida sigue la acción vamos a ver allá va la flecha acaba con todo el mundo vamos a ver aparece el bombardero que viene lentamente oye vamos a ver hay un chaclaro que dice ahí ah estás en cumplo ah solo espectador solo espectadora bueno estamos aquí en la mini league tenemos a un santonio por parte ya va otra gaming tenemos a ángel por parte de Blood Warrior tenemos acción bueno aquí pasamos de 1 a 2 de 1 a 2 partidos por día de Clash Royale así que si te gusta Clash Royale te puedes caer por aquí además pasamos Brawl Stars Lycos Legends entre otras cosas ahí va por la derecha la excavadora por parte de los antonio toca ya vamos a ver flechas flechas viene por la izquierda se acerca lentamente el gran sahueso le ponen el dragón infernal ahí lo prende ahí lo prende va el minero llega a la torre bolazo de fuego defiende a su dragón que viene ahora por el minero se lo lleva va el dragón que va cruzando aparece por la derecha la bandida que va a azotar se va a encontrar con el bombardero que le da su golpecito final azota la torre cruza el dragón que va directo a la torre vamos a ver llega, llega, llega llegan tarde los esbirros la torre 1846 ventaja oye no se había visto en el primer 7 ventaja para el jugador de Batra Gaming seguimos Calumurciélago 1226 la torre derecha de Ángel sigue en las hostilidades aprovecha otra vez Antonio cruza la excavadora la ponda a la derecha la torre no pone nada para defender todo el elixir se lo llevó en el sahueso se está quedando sin defender torre para Gonzántoni Batra Gaming que si sigue así será su primer duelo de la noche tarde noche tarde noche allá vamos a ver por la derecha flechazo el globo el globo flechazo va el globo el globo el globo un lazo de fuego allá van los esbirros vamos a ver el bombardero que pega oh oh aparece la bandida cruza minero oye se coló el dragón la torre menos de mil puede empatar Ángel pero se le está acabando a tiempo el uno contra uno oye 646 que locura creo que se va a quedar sin tiempo va a ser flechazo flecha 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 que le pegan el globo que no va a tumbar esa torre ni como pegándole lejito 354 y seguimos 1 a 0 arriba Batra Gaming vamos a ver ahora sí ahora sí aparece por la derecha el gigante noble que se va a pegar a la torre oye la bruja madre general cerdo a Tuti Play oh oh la torre derecha de Ángel pero que le pasa a Ángel se gasta todo el elixir en tropas pesadas y con o barbar puede ver al otro lado adiós torre en 384 y le tiran la co oye y se el gole no se va con la duplicación oye digo con la clonación sería clonación pero no le ha ido tan mal la torre izquierda la deja en 950 ya lleva adelantada la torre el rey que la deja en 281 2799 para ser específico oye con todo Ángel pero en en los intercambios salió ganador José Antonio electrocutadores el pescador aparece la bruja madre por la izquierda que cruza lentamente vamos a ver gigante noble viene José Antonio a acabar el trabajo vamos a ver va el príncipe se va como chocan con un cerdo hay acción aparece bolazo de fuego oh oh bueno parece pinta mal para Ángel pinta mal para Ángel y las aspiraciones block warrior hay acá el príncipe va el pescador por la derecha y seguimos allá va oye el fantasma real tumba la torre y se queda Ángel con su tropa pesada vamos a ver minuto final doble elixir puede ser la de él puede ser la de él puede ser la de él allá viene con todo el rayazo tarde allá por José Antonio creo que se equivoca allá vamos a ver la clonación pero no clona el gole ese tronco acaba con todo el príncipe la torre que puede caer puede haber empate empate para Ángel pero tiene esa torre en 1954 tiene que ir con todo ahora o nunca los golemitas no van a tumbar esa torre lleva la bruja madre lleva la bruja madre allá por la derecha va por la derecha va por la derecha aparece el gole gigante noble príncipe pescador allá la torre se lo va a llevar José Antonio quiere borrar esto el gigante noble la torre y a 10 segundos no le alcanza el tiempo a Ángel se para Batra Gaming empata el partido uno a uno bueno y viene la burla viene la burla abri mini polaco arrancamos el primero del coque de tres vamos a ver quién se lo lleva el jugador de blot o el jugador de Batra vamos a ver vale espíritu eléctrico buena para Fabri activa las torres aparece el mega esbirro que va lentamente va el pescador aparece el gigante noble directo a la torre va el príncipe oscuro mago eléctrico allá le da uno le da dos a quemarropa la torre de 1854 ventaja para Batra Gaming va el príncipe oscuro cruza el gigante noble le va el tronco vamos a ver le pega el gigante a la torre uno dos viene la respuesta de mini polaco todo oye 1527 tronco a la torre en costa de 55 bueno no pasa nada no pasa nada en arena ¿qué pasó? nos dejaron esperando viene el mega esbirro viene el mega esbirro viene el mega esbirro aparece el príncipe oscuro va el gigante noble vaya el pescador engancha se lo lleva la torre izquierda de Fabri en problema el gigante noble apunta torre 1555 el príncipe oscuro tampoco puede llegar a la torre el pescador que pesadilla rienda tanto Fabri pone su gigante noble mago eléctrico solo lo van a estunear un rato lo van a estunear el pescador pero lo pone a quemarropa otra vez doble elixir ventaja para si pega ventaja para oye ventaja para Fabri la torre izquierda de polaco 1546 con ese tronco cambia todo golpea tronco a la torre mago eléctrico el pescador viene el mega el mago eléctrico que defiende viene el príncipe oscuro toma carrera viene el mago eléctrico se van a chocar mago eléctrico tronco 30 segundos va a la de fuego oye barre con todo va el pescador engancha gigante noble gigante noble para Fabri que quiere llevarse esto están de ventaja están de ventaja están de ventaja el pescador todavía nada engancha el gigante noble pero no acerca la torre ahí logramos 612 10 segundos mago eléctrico cruza gigante noble príncipe oscuro otro pescador ahí llega el gigante noble golpea la torre 813 dice Erika Ponce vamos blood dice ah bueno por ahora puedes buscar un equipo en twitter y ahí te comunicas con los capitanes va con todo el pescador la torre en 286 286 286 príncipe oscuro aparece el gigante noble por parte del polaco está contra la pared el tiempo es un enemigo duelo de pescadores se enguevan al otro pero cada uno se queda de su lado recorta si hay un tiro más se lo lleva mini polaco 1-0 bloco vamos a ver aparece con todo bueno aparece ya la choza aparece el cañón vamos a ver aparece el pescador ahí ala un esbirro sobre un esbirro sobrevive el pescador también hay acción flechazos vienen los esbirros los duendes los duendes oye cruzan vienen los larry le dan a uno le dan a otro le da la torre 2400 a la torre izquierda de polaco viene el minero a la izquierda de la torre viene el bombardero allá le da le da allá va el tronco sabueso por la derecha viene lentamente bueno va cruzando el duende allá le va a dar uno borran acá al al bombardero de un flechazo a la torre cruza el sabueso lentamente pero ya tiene dos duendes bajo él bajo la panza aparecen los esbirros tiene tres duendes mega esbirros para defender a los duendes el globo por la izquierda trata de sorprender polaco llega el minero mago eléctrico para defender pero el minero le da la torre en el backdoor le da uno le da dos bolazo de fuego el globo que no va a llegar pero el minero si descargó toda su rabia 1906 flecha el bombardero el minero aparecen los larry aparecen a 1671 la torre remonta adrián le deja la torre izquierda polaco en 1532 tronco a la torre 1460 cruza el cañón con ruedas vienen los esbirros uy lo deja tiro de la torre pero él pega demasiado pero es que estaba guardando el elixir parece esa hueso que va cruzando bueno va montando por la cola ofensiva la torre acaba con un duende vamos a ver allá le dan al bombardero viene el globo va el tronco cruza minero allá le da la torre va el sagueso va el globo 30 segundos vamos a ver si le alcanza el tiempo flechazos el minero hace el trabajo y la bomba final que acaba con la defensa 1800 1887 sigue la acción sigue la acción viene por la izquierda sagueso dragón sagueso dragón minero para defender y traer oye pone toda la ofensiva polaco oye pero le ponen una bola de fuego y le madrugan esa ofensiva entonces le pone el minero a la torre va a tomar ventaja va a tomar ventaja polaco de la partida si ese globo llega desastre quedó cerca pero el sagueso está ahí el globo va a sacarse el mago eléctrico encima no le da un tiro a la torre polaco 2 a 0 arriba para blood warrior arrancamos diego contra polaco se puede acabar aquí se puede acabar aquí cruza minero le da la torre mago eléctrico con todo vamos a ver el mago eléctrico va cruzando allá le da viene aparece la mosquetera pega con todo vamos al mago eléctrico allá le da la torre viene otra el otro duende bolazo de fuego uy le había dado un duende ya con eso la bola de fuego la alcanzó para llevárselo viendo los duendes aparece el mortero viene con todo diego y mini polaco diego tiene que toda la última esperanza no 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 la última esperanza si 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 diego la última esperanza de batra gaming para este tercer set entonces cruza minero le da la torre va el príncipe oscuro aparece allá el príncipe oscuro le da su porrazo en la cara aparece el megavirro mientras tanto venimos allá el mortero cruza el minero va a dorar la torre aparece el cañón correda casi queda fuera del rango le pega el tronco lo tronco saca al minero del rango del cañón le pega otra la torre 2154 ventaja para polaco la torre de derecha en 2036 cruza el cañón uy lo flatea Larry lo flatea Larry buena para él aparece la choza de polaco vienen los duendes creo que cada uno toca la torre le da el príncipe aparece el mortero va a defender aparece el mago eléctrico duendes allá los duendes el mortero distracción total no lo puede usar para atacar Diego el minero le pega la torre el mago eléctrico uy los Larry pero el duende está ahí con la lanza se quita uno se quita dos bueno el tronco barre la torre allá va a caer pero no se lleva ni a la duende ni a la choza que sobrevive digo que ya está en su último aliento bolazo de fuego a la torre duende el megavirro que llega lo distrae no va a tocar a la torre sigue la acción se puede acabar aquí si sigue este ritmo se lo puede llevar polaco pero toma ventaja para rápidamente Diego del encuentro el minero le pega a la torre sigue la acción vamos a ver bolazo de fuego o le pega a la choza solo cruzando duende tronco parece que Diego está comandando las hostilidades de momento estamos en el tercer set vienen los duendes vienen los duendes tiran 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 allá vemos el mortero defiende el megacaballero se puso pesado y serio polaco al final el megacaballero allá se distrae con el espíritu cruza minero allá le da la torre bolazo de fuego vamos a ver allá le da uno le da dos le sigue dando mientras el megacaballero sigue bailando no le sabe de quién pegar es un bucapleito a todo que le sale la plancha el megavirro que llega no le da la torre no le da 1.941 1.914 esto está parejo ventaja leve para Diego vamos a ver viene el ataque de Diego el mortero que impacta la torre el cañón y el megacaballero saca el megavirro plancha el mortero cruza minero aparecen los larris oh oh va el minero bolazo de fuego tronco 1069 contra 1042 el megacaballero que pega con todo el mundo le da la torre al fin 847 con todo polaco pero tiene que destacarse ese mortero no bueno llegó llegó el mago eléctrico pero todavía no le estunea mientras no le estunea le va a dar a la torre uy se acaba oye que equivocación para polaco no defendió el mortero en la última y lo remata no pudo barrer polaco no pudo barrer acepta level y vamos a ver aparece la bandida pega level level quiere acabar esto level quiere acabar esto pero tiene que ganarle a diego que lució enorme contra polaco lo sorprende al final con el mortero pero me dan sin las hostilidades barba de élite viene dio por la segura viene el barba de élite cruzando el puente van directo a la torre vamos a ver mea caballero mea caballero se lo lleva a los dos cruza con todo vamos a ver viene llega la excavadora sale detrás del gol le viene mea caballero flancha le cae por la espalda oye flechas uy los duenden a la torre que jugaba por parte de level la torre 1298 pero el gol ya va agonizando todavía le queda un hilo de vida y va directo a la torre vamos a ver aparece la bruna nocturna hay acción por la izquierda veneno defensivo por parte de level con todo vamos a ver tiene que defender ahora aparecen los murciélagos zap 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 por parte de diego sigue la ofensiva viene la bandida pasa el ataque rápidamente a la torre hoy es sin contemplación repite la excavadora frontal a la torre no hay ni flechas lo vende la torre va a haber torre bombardero que rescata la torre 209 falta poco falta poco falta poco falta poco viene el bombardero cruzando va directo vamos a ver allá vemos allá la torre que está dispuesta a defender cae el bombardero no logra impactar ese golpe que llevaba de acá no lo dejó siempre pegó una vez no no pudo 209 la torre repite gol en diego repite gol en diego viene por la izquierda el príncipe oscuro que lo va a azotar aparece la bruna nocturna dragón infernal torre el príncipe que pega con salpicaduras se puede decir allá vemos los duendes defensivos bárbaro y te pone veneno 38 segundos para diego si no puede va a ser saque y partido para block warrior oh 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 vamos a ver se puede acabar aquí 1299 defiende repite esa hueso pero tenemos un dragón infernal dispuesto a quemarlo por el allá con todo no pudo no pudo la excavadora de traer al gol en que va a ir a la torre pero ya lo están despedazando aparece el príncipe oscuro flechazos allá defiende el príncipe oscuro los golemitas hay dos pegados a la torre flecha 215 si no hay tiempo si no hay tiempo para más se lo va a llevar level sería cx partido para block warrior oye con todo foto finish y tenemos que decir que este partido se acabó ¿Dónde está?